5 terabytes. En este momento, ambos mandatarios procederán a ofrecer a la prensa sus declaraciones. En primera instancia lo hace el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Y quiero darle la bienvenida y agradecerle al Primer Ministro Netanyahu y a su equipo por estar en nuestro país. Esta es la primera visita de un Primer Ministro de Israel en funciones a la Argentina. Y es un orgullo recibirlo cuando su país se aproxima a celebrar sus primeros jóvenes y pujantes 70 años como Estado. Con los logros que en tan pocos años ha alcanzado. Interpretamos esta visita como un gesto de confianza hacia esta nueva etapa de cambios en nuestro país. Y como la ratificación del compromiso de trabajar juntos en temas de mutuo interés. La comunidad judía en Argentina es la más grande de Latinoamérica y la sexta en el mundo. Y quiero aprovechar para saludar a los miembros que nos acompañan acá y muchos más en el almuerzo, que viven en nuestro país, y destacar el gran, gran aporte que hacen al desarrollo de la Argentina. Y además a la construcción de algo que nos enorgullecemos, que es una sociedad diversa y multicultural. Tuvimos una reunión de trabajo muy productiva con el primer ministro y estamos decididos a incrementar y diversificar nuestros lazos. Coincidimos en el enorme valor que tiene el emprendedorismo y el espíritu innovador en el desarrollo de nuestras sociedades. Hace unos meses en Argentina impulsamos la ley de emprendedores, porque creemos en nuestra gente, su talento, su energía, su vocación emprendedora, y queremos darle el impulso que necesitan. La experiencia de ustedes, claramente, es una gran referencia para nosotros. Ese enorme potencial que da poder cooperar y aprender a pesar de lo que ustedes han hecho en un progreso inmenso en los últimos años. Acordamos profundizar nuestros vínculos económicos, con especial énfasis en las pymes. Por eso quiero destacar la delegación de empresas y realidades que acompaña al primer ministro. Todas interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país. Sé que están manteniendo contactos con empresarios locales para asociarse y generar nuevos negocios. Y esto es muy valioso, porque van a generar oportunidades de trabajo para nuestra gente. Con reflejo de la amplitud de nuestra agenda, firmamos acuerdos en materia de seguridad social, cooperación aduanera, en seguridad pública e interior, y entre nuestras agencias de promoción e inversiones y comercio. Cambiando de tema, le hemos entregado recién al primer ministro una documentación histórica digitalizada de la Argentina sobre el holocausto, para que el Estado de Israel haga uso de su difusión e investigación. Para nosotros es realmente importante. Le agradecí al primer ministro el apoyo de Israel a nuestro interés en formar parte de la OECD. Y coincidimos en trabajar juntos para el éxito de la conferencia ministerial de la OMC en diciembre. Para consolidar un sistema de comercio multilateral basado en reglas y sin discriminación. No quiero dejar de resaltar muy especialmente el inquebrantable compromiso de nuestro país con la paz, con la seguridad internacional. En particular en lo que respeta a la lucha contra el terrorismo internacional. La Argentina ha sufrido en carne propia, primer ministro, en dos oportunidades los efectos desgarradores del extremismo violento. Condenamos el terrorismo en todas sus formas. Y nos comprometemos a seguir trabajando junto a Israel y a nuestros socios de la comunidad internacional para prevenir y luchar contra este tipo de atrocidades. Para concluir, le doy nuevamente las gracias al primer ministro Netanyahu por estar en la Argentina. Realmente estamos todos muy contentos. Ha recibido, lo comentaba él, muy contento, un enorme afecto de la gente al trasladarse a lo largo de la ciudad de Buenos Aires. Una lástima que no se pueda quedar más días y conocer otras partes de la Argentina, pero el próximo viaje seguro. Pero con el encuentro de hoy estamos dando un paso muy importante. Para poner en valor nuestra relación bilateral. Lo que permitirá avanzar en nuestros objetivos de darle más y mejores oportunidades a nuestra gente. Y construir juntos y contribuir con las soluciones concretas a los desafíos globales del siglo XXI. Es una agenda rica. Confiamos en que juntos vamos a hacer muchas cosas. Y esperamos que, insisto, en los próximos viajes que hará la vicepresidenta a Israel y después lo daré yo, esto seguirá avanzando y se seguirá potenciando. Muchas gracias al primer ministro y a todos ustedes. A continuación, escucharemos las palabras del señor primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu. Thank you, President Macu, Moisio, my friend. I am honored to be the first acting Israeli prime minister to visit Latin America. This is a historic moment for us. It is incredible that in the 70 years of Israel's existence, no Israeli prime minister visited any country in the western hemisphere south of the United States. And we are beginning here, the dawn of a new era. And not accidentally, we begin it here in Argentina with you, Mr. President. You came to Israel as a mayor. We have visits of mayors in Israel every year. And now, in recent years, I have said to the new mayors who have come to Israel, I said, well, you know, you too can be president because here is proof. Just look at President Macri in Argentina. So this is truly the dawn of a new era. And it should have probably happened before. I can guarantee you one thing. The next visit of an Israeli prime minister in Argentina will not take another 70 years, nor a visit by the president of Argentina in Israel. And I invite you, take this opportunity, to invite you warmly to come to Israel in your new position. We are strong democracies. We are committed to seizing the future for our people, to give them a life of purpose, a life of progress, a life of realizing the potential that every one of our citizens has. And for this, we have to realize that today, the future belongs to those who innovate. Israel is an innovation nation. Some say it's the innovation nation. And we're eager to share with Argentina the vast opportunities that come from innovation. And we are talking in this visit of how to do that in a variety of fields, in the fields of agriculture, of water, of IT, of cybersecurity, in the fields of health, in any field. We can make our air cleaner, our water safer to drink. We can produce more milk per cow. That's actually what Israel does, better than any other country in the world. We can harvest crops in ways that are unimaginable. We can feed livestock in ways that are more economic and produce better results. We can change the health of our populations with digital health. We can drive our cars more safely with less energy, with fewer accidents. All of these things are real things that are happening through technology, through big data, connectivity, and artificial intelligence that are changing our world for the better. And in all these things, we look forward to cooperating with Argentina in specific ways that will change the world of our citizens, their lives for the better. So we have discussed a number of ways that we can practically move these achievements forward. I have to say, President Macri and Mauricio, that I followed with great admiration and the efforts that you are making to modernize your economy, I can tell you from my own experience, I wish to commiserate because it's hard, but I also want to congratulate you because it works. And the people understand that economic progress requires liberalization and effort and achievement. This is something that I think places you among the leaders of the world, of the countries of the world, who sees that technology and reforms give the future to our peoples. We have a human bridge between our two countries, between Argentina and Israel. This is the Jewish community of Argentina, one of the largest in the world, a very proud community that contributes much to Argentina. And may I say, 100,000 Jews from Argentina who come to Israel, who came to Israel, have contributed much to our own society in every field. This is a human bridge that will help in everything that we're talking about, how to move our relationship, our friendship, to even higher levels. This community has undergone two traumatic experiences in the bombings that took place in Buenos Aires in the Israeli embassy and then in the Amya Center. And it emerged stronger than before. I appreciate, Mr. President, your commitment and the integrity of your position to discovering what happened there. We know, without a doubt, that Iran was, Iran and Hezbollah were backing up and in fact initiated these attacks. And I can say that Iran's terror has not stopped since then. They have a terror machine that encompasses the entire world with their sidekick Hezbollah. They're operating terrorist cells through many continents, including in Latin America. And the need to fight terrorism, whether from Iran or from Daesh, has now become a concern for all countries. We understand that this terrorism attacks everyone, in Barcelona, in Berlin, in Manchester, in London, in Paris, in every country around the world, terrorism strikes. And just as the attacks are indivisible, the response should be indivisible. In the case of Iran, it is not merely terror, it's also the quest for nuclear weapons that concerns us and should concern the entire international community. We understand the dangers of a rogue nation having atomic bombs. In the case of Iran, there have been some news stories about Israel's purported position on the nuclear deal with Iran. So let me take this opportunity and clarify. Our position is straightforward. This is a bad deal. Either fix it or cancel it. This is Israel's position. I believe that we have opportunities now that have never been available to countries in the past. I think everything is becoming technologized. Every single area. The difference between high technology and low technology is disappearing rapidly. We know that we can infuse technology into the lives of our countries much faster than people understand. And I think that we can do it better together. So in this spirit, we begin our historic visit to South America in this visit to Argentina with a great hope for the better. And I thank you, Mauricio, for this very kind welcome. Thank you. Thank you, Mr. President. Señoras y señores, de esta manera se da por concluida la presente instancia. A todos, muchas gracias.